este es el ambiente que se está viviendo ahorita por el convention center mira el ambiente de este día hay una hay una un expo de anime expo ahorita acá y ahorita aquí vamos a pasar por el cripto cripto puntocom y aquí estamos mira qué bonito aquí vamos mira qué precioso aquí los ángeles california mira cómo es el tráfico ahorita fluyendo y vamos aquí vamos caminando en esta pequeña construcción que se está haciendo acá una construcción aquí en el centro de los ángeles edificio que están armando acá si te gustan mis vídeos suscríbete a mi canal dame un like compártelo gracias aquí estamos mira los vendedores ambulantes vendiendo fruta ahí están estamos mira aquí vamos es el ambiente de que se está viviendo ahorita en los ángeles está bien bonito el día poquito calientito pero rico aquí estamos ahorita aquí viene el vendedor de paletas mira aquí está estos son los emigrantes los vendedores de paletas y van pasando y aquí vamos mira para que vean aquí vamos mira para que vean el ambiente lo que está pasando ahorita aquí en la la famosa calle Figueroa hay de todo acá mira que hermoso el ambiente que está ahorita aquí vamos caminando mira que está ahorita bastante mira los carros aquí va mira como está el ambiente ahorita te gustan mis vídeos suscríbete a mi canal dame un like compártelo y aquí vamos está perfecto un poco miren como se ve aquí vamos aquí vamos sobre la piragua caminando un rato aquí continuamos aquí continuamos caminando Sobre la calle Figueroa. Vamos. ¿Te gustan estos preciosos videos? Dímelo, mira. Aquí sigue en esta esquina. ¿Ves la construcción altísima? Los nuevos edificios a donde trabajan. Nuestros hermanos emigrantes. Aquí trabajan ellos. Mira. Mira cómo se ve. Ahí está. Ahí veo las construcciones. Ahí está. Estamos viviendo en este momento. Momentos históricos en la vida. De baño. Mira. La preciosidad. Aquí vamos caminándole. Viendo acá el paisaje. Haciendo ejercicio. Yo salgo a caminar. Hacer ejercicio. Bajar de peso. Ponerme en forma. Mira. Mira qué preciosidad del lugar. Aquí sí. Miren. Ahorita vamos a llegar a la esquina. Y acá. Y acá. Ahorita mejor menos. Vamos. Miren. Divertido. Miren. Divertido. Miracca. Los ciclistas Vamos a ver acá Mira acá Mira acá Wow, super altos Edificios rascacielos La construcción que están haciendo Vamos a ver La construcción que están haciendo La construcción que están haciendo Mira acá donde estamos Enfrente De lo mero, mero, mero De aquí de los años Mira Mira aquí estoy Enfrente De la cripto.com Ahí están los grandes Saludos, saludos Si te gustan mis videos Si te gustan mis videos Suscríbete a mi canal Dame un like Compártelo Gracias, gracias Gracias, gracias Por todo Les agradezco mucho A las personas A las personas que ven mis videos Aquí estamos Miren Esto es Los Ángeles, California Saludos para todos Los Ángeles Los Ángeles, los Ángeles, los Ángeles Vamos a ver Los Ángeles, los Ángeles Descubos Los Ángeles, los Ángeles si te gustan mis videos suscríbete a mi canal dame un like, compártelo gracias, gracias saludos para todas las amistades para todas las personas que ven mis videos a mi familia y a todos a todos les mando muchos saludos que Dios los bendiga cuídense mucho y aquí estamos y aquí seguimos haciendo los videos para que ustedes los puedan mirar a donde quiera que ustedes estén gracias